Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hace como unos tres días me llegó una nueva colección de Colourpop Sacaron esta nueva colección que es la colección de las fresas, me supongo yo Es roja y tiene fresas por todos lados Y a ustedes les encanta ver cuando les hago videos de probando productos de Colourpop Porque Colourpop es una marca buenísima Tiene todas las webs, buena, bonita y barata Así que vamos a ver qué vino por acá Esta caja se ve mucho más grande que la colección naranja o que la colección amarilla Me supongo que tienen más cositas por acá Yo no tenía idea de que habían sacado otra colección hasta que lo vi en mi correo cuando me llegó Pero sí chicos, vamos a ver qué tal Así que antes de comenzar les recuerdo a que se suscriban al canal un botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que ver, vamos a comenzar Les pido una disculpa si llegan a escuchar relámpagos, truenos, como ustedes lo llamen Está cayendo un señor palo de agua y los truenos están durísimos de que asustan Pero ya, vamos a lo que vamos que es a probar la colección de la fresa No cargo base puesta porque la última vez, creo que cuando abrimos la colección de la naranja Venía como unos aceititos, un primer para el rostro Si no me equivoco, aquí debe de venir también uno Entonces lo quiero probar aquí con ustedes y nos vamos a colocar la base Como les digo, no estoy segura, si no viene pues nos colocamos la base Y todo eso no hay problema Al abrirlo esto se ve algo así, como pueden ver dice Colourpop y trae las fresitas por ahí Y me encanta que Colourpop siempre manda estos wraps Porque así protege bastante los productos y no se rompen Por supuesto tenemos aquí el panfleto en donde salen las cosas que vienen y los precios de cada uno Abajita en la cajita de información les voy a dejar el link de estas cositas Por si están interesados, no estoy muy segura que venga por acá Déjenme sacarlo de este empaque o de esta cajita Tenemos por acá esto que dice Take a Bite Y oh my god, este es un Jelly Munch Shadow Ellos enviaron uno de estos Jelly en la colección de los villanos No sé si se recuerdan Y esto se ve algo así Y así se ve este Jelly Que lo más probable es que lo estemos utilizando el día de hoy Porque la vez pasada que llegó en la colección de los villanos Creo que no lo utilicé, no estoy muy segura Tendré que volver nuevamente al video a ver si los probé o no El envase de esto es rosadito No sé si lo puedan ver o no Es como, no sé, es difícil de ver Yo lo veo como blanco Pero cuando lo mueves es como rosadito No sé si me explico Y como pueden ver tiene dos fresitas ahí Tenemos por acá Por cierto, no les hablé del empaque El empaque me pudo haber encantado Creo que es el empaque más bonito De todas las colecciones que me han enviado ahorita Que si la naranja, que si la amarilla o la verde Esta es mi favorita porque No sé, las fresas son demasiado lindas Y están como sobresalidas ahí Está hermosísima este empaque Esto es un Press Powder Blush Un rubor Y este es en la tonalidad Seed You Later El empaque al sacarlo así rosadito Con las fresas Y al abrirlo esto se ve algo así Oh my god Esta tonalidad está No sé Súper, súper rosadito No es de mis tonos Ustedes saben que a mí me gustan más los rubores Que son más como tirando a los duranito Y este está muy rosadito para mi gusto Pero tendría que utilizarlo Y ver qué tal en el momento De colocárnoslos en el rostro Lo que sí me gusta es que Colourpop siempre incluye espejitos Con las cositas que sacan Y eso es un plus Así que ahí está esto Por acá tenemos este otro Que también es otro blush Y este es en la tonalidad Shortcake A Peter le encanta eso Shortcake Yo sí me gusta pero no sé Tienen que hacerlo bien Cuando hacen la torta demasiado seca no me gusta Pero a Peter le encanta el Shortcake Y este se ve algo así Siéndoles honestas No sé cuál es la diferencia entre este y el otro Los dos literal se parecen Son idénticos Ahí están Ustedes díganme si esto no se parece No sé cómo lo puedan apreciar ustedes Por lo que la cámara a veces cambia de color Pero la única diferencia es que este Es una tonalidad un poquito más oscura Pero en sí las dos tonalidades se parecen muchísimo Lo siguiente que tenemos por acá Es esto que dice Strawberry and Cream A mí, a Peter, a mi mamá nos encanta Las fresas con crema, delicioso Y dice que son blush stick duo Esto me llegó en la colección naranja Que son esos rubores en formato stick Y ustedes saben qué pienso al respecto No soy muy amante de los rubores en stick Tenemos este que es el 25.8 Me dice Gustavo que dijera 25.9 Porque yo compro el 25 de septiembre Y esta tonalidad se ve algo así Es de esas tonalidades que a mí me gusta Por lo general me gusta que sean así Que no sean tan rosadito Barbie Y por acá tenemos este otro Que se llama Star Bite Y este se ve... Oh, ok Este... Me acabo de dar cuenta que este es un iluminador Me pregunto yo si en el de la colección de la naranja También era un iluminador La verdad no sé Pero es un iluminador Está muy, muy bonito el color Tenemos por acá Esto que dice Ultra Glossy Lip Esto quiere decir que son lip glosses El empaque me encanta Tiene como la forma de la fresa Y este es en la tonalidad Berry Good Y es chistoso porque dice Berry Good De como que muy bien Pero en realidad dice Berry Good De berries Porque es un strawberry Está muy chistoso el nombre que le pusieron Por acá tenemos este otro Que la tonalidad está muy linda también Y este se llama Easy Bay Y el empaque igual que el otro Tiene como la forma de una fresa Y ya por último tenemos la paleta Que es el Strawberry Shake Me encanta el empaque Yo creo que esta colección Todas las colecciones están hermosas Pero en particular Ustedes saben que yo amo el rosado Y esto está tan lindo Al abrirlo Esto se ve algo así Estas tonalidades están increíbles Me encantan Tiene bastantes tonalidades Como para jugar con ella Hacer diferentes tipos de look Y eso me agrada muchísimo Y como les dije chicos Por alguna razón Pensé que venía con esos aceititos Que uno se coloca en el rostro Pero me acabo de dar cuenta Ahorita que abrimos todo Que no vino con eso Entonces yo voy a pasar rápidamente A colocarme lo que es mi vaso Mi corrector Hacerme las cejas Y pasamos ahorita a probar estas cositas Y ya que regreso con ustedes chicos Y con el maquillaje puesto Por cierto ahorita estaba viendo Y resulta que había venido otro jelly Otro eyeshadow jelly Este en la tonalidad strawberry Y esta es una tonalidad rojita Y oh my god Se pegó todo aquí Pero es así Está muy linda la tonalidad también Como pueden ver cargo Lo que es mi base Lo que es mi contorno Mi corrector Las cejas hechas Vamos a pasar a utilizar El rubor que vino aquí En esta colección Que es este Que es el 2508 Colocarme un poquitito Y otro poquitito Por acá Y vamos a difuminar esto Con este tipo de brochitas Que saben que es el tipo de brochita Que me gusta utilizar Para los rubores Muy lindo Muy sutil Y en definitivo Esta tonalidad me encantó Vamos ahora a pasar a probar El iluminador Ahorita me puse a ver Si el de la colección pasada El de la naranja También era un iluminador Y en definitivo Si era también un iluminador Y no lo estuvimos probando En esa colección Y el iluminador Es como más doradito El de la colección pasada Y este es menos doradito Es como más Como perlado Y vamos a colocarnos Un poquito Estoy aprovechando Que no Me he sellado el rostro Y Miren Oh por Dios Wow Oh my God Yo no puedo Con esto Oh my God Chicos Miren Que Belleza De iluminador No sé como ustedes Lo capten en cámara Pero en persona Se ve Bellísimo Puedo morir Por este iluminador Ustedes saben Que pienso De los iluminadores Que iluminan Así De aquí A la luna De aquí A la estrella De aquí A la china Lo amé Vamos a colocar Un poquitito En la puntita De la nariz Un poquito En el arco De cupido El del arco De cupido No tengo que Ni siquiera Difuminarlo El de la nariz Lo voy a difuminar Aquí con mi dedo Un poquito En el tabique Este también Lo voy a difuminar Con mi dedo Esto está Divino Chicos Divino 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 No me lo imaginaba Así Para nada Porque siento que La mayoría De los iluminadores En formato stick Que he utilizado No me ilumina Tanto Como a mí Me gustaría Que me iluminara Entonces Por eso Es que No estaba Como tan segura De ese iluminador Vamos ahora A pasar A la paleta De sombras Que las tonalidades Ustedes Pudieron verlo Vamos a empezar Con una tonalidad De transición Y de tonalidad De transición Vamos a utilizar Este que dice Woke Y voy a estar Utilizando esta brochita Que es la Morphe M441 Por cierto Chicos Miren que hermosa Tonalidad Yo he utilizado Tonalidades así Rosaditas Que no tienen Ese pigmento Casi que En el momento Que uno lo coloca No se nota Pero este Tiene un Super pigmento Vamos ahora A darle un poquito Más de profundidad Al ojo Y para eso Voy a estar Utilizando ahora Esta tonalidad Que se llama My Milkshake Y voy a estar Utilizando este tipo De brochita Que por cierto Esto es una brochita De Wet n Wild Que no tiene nombre Pero es como De puntita Y voy a enfocar Esto Sobre la cuenca De mi ojo Como dando Un poquito De profundidad Al ojo Nuevamente Con la misma brochita Con la que colocamos La tonalidad Milkshake Vamos a utilizar Ahora Esta tonalidad Que se llama Shake it up Y esa la voy a enfocar En la esquinita De mi ojo Vamos a darle Un poquito Más de profundidad A esa partecita Y vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Dequiry Y también Como saben Siempre tratamos De utilizar Las tonalidades Que más podamos Estoy utilizando La misma brochita Y eso Lo voy a enfocar Aquí Para darle Un poquito Más De profundidad A la cosa Ya que esta Es una tonalidad Como más Naranjita Vamos ahora A pasar A utilizar Las sombras De jelly Y con una brochita Plana Vamos a utilizar La tonalidad Strawberry Que es este Que acá de rato Se me Pega En la tapita Voy a tener Que quitársela Y no utilizar La tapita Oh my god Miren No sé Si ustedes Lo pueden notar Tanto Por La cámara Que hermosa Tonalidad No sé Qué tanto Lo aprecien A lo mejor Y no lo pueden Apreciar mucho Por lo menos Este tipo De sombras En gel Siento que No es necesario Hacer un cut crease Ni nada Por el estilo Ya que Como este Es medio Mojadito Ya prácticamente Lo puedes hacer Con la sombra Nuevamente Con la brochita De puntita Difuminamos Por supuesto Los bordecitos En la partecita Debajo De los ojos Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Take a sip Sobre el lagrimal Vamos a estar Utilizando Esta tonalidad Que está Muy linda Y se llama Very fine Está muy linda Porque es una tonalidad Como naranjita Y siento que le da Ese pop A este look Voy a limpiar La brochita Por cierto Esta brochita Es de Morphe La R41 Y vamos a utilizar Ahora esta tonalidad Que se llama Delish Y lo vamos a colocar Sobre el arco De las cejas Y así completamos El look De los ojos Voy a pasar A colocarme Pestañas postizas Y ahorita Regreso con ustedes Ya que regreso Con ustedes chicos Y con las pestañas Puestas Las pestañas Que cargo El día de hoy Son las de Shop Miss A Que saben que me encanta El paquete de 5 Porque siento que se ven Muy lindas Muy naturales Vamos a pasar Ahora a probar Los rubores Que vinieron En polvo No soy muy fan De las tonalidades Que llegó Porque son muy Pero muy rosaditas En realidad Ni siquiera se parece En lo absoluto Al rubor En formato stick Pero vamos a ver Que tal Vamos a utilizar Los dos De un lado uno Y del otro lado El otro Vamos a utilizar Esta brochita Voy a agarrar Un poquitito Puesto el exceso Y a ver Olvidé Que teníamos rubores Por eso no lo estoy Utilizando Y ahí está El rubor Como ven Bastante pigmentado No soy muy fan Es muy rosadito Para mi gusto Ustedes saben que No me gusta Tan rosadito Que digamos Pero bueno Vamos a limpiar Esta brochita Un poco Y vamos a utilizar Ahora esta otra tonalidad Que se llama Shortcake Y de este lado Demasiado 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 Si eres una personita Así bastante Blanquita Creo que Estas tonalidades Te quedan Bonitas Pero a mi A lo personal No me gusta Mucho Como se ven Estas tonalidades Tan rosaditas Que digamos Y también No soy muy amante De cuando Un rubor Es muy pigmentado Este tiene Mucho pigmento Como pudieron ver Parezco Ahorita un payasito Pero me lo voy a dejar Así Porque estamos probando Por supuesto Estos productos De Colourpop Vamos ahora A pasar A probar Los glosses Como les dije Vinieron dos glosses Entonces vamos a probar Cualquiera Vamos a empezar Con cualquiera Ya que Cualquiera de estas dos tonalidades Nos combina Con el look Que cargamos El día de hoy Y vamos a estar utilizando Este que se llama Easy Bake Que es la tonalidad Más clarita Y así viene La brochita No me gusta mucho Este tipo De brochitas Que digamos Siento que son Difíciles De utilizar Y esta tonalidad Es simplemente Un gloss La tonalidad Es muy Muy mínima Si yo tuviese Los labios Así bastante Como suavecitos Sin ningún tipo De textura Ni nada por el estilo Este sería Un gloss Es espectacular Pero ya saben Yo tengo mucho Resequedad Muchas marquitas En los labios Entonces no es Tanto de mi agrado Pero es una tonalidad Pero la tonalidad Está muy bonita Y lo que me gusta Es que es un gloss Que no es para nada Pegajoso Vamos ahora A pasar a utilizar La siguiente tonalidad Que es Very Good Y vamos a ver Que tal esta Y esta tonalidad Para que vean Me gustó Mucho Porque es un gloss Que te da Un poquito De color A los labios Y lo mejor De todo Es que como Es un gloss Que tiene Un poco De color No hace que Mis labios Se vean Tan cuarteados Tan resecos Este me gusta Y bueno chicos Eso Y bueno chicos Esas fueron Todas las cositas Que estuvo llegando En esta nueva colección De color pop De la fresa Les he hecho tantos videos De probando productos De color pop Que siempre Les digo lo mismo Me encanta color pop Siento que Todos los productos Trabajan demasiado Demasiado bien Y si me preguntan Cual fue mi producto favorito Puedo asegurar Que el iluminador Yo De verdad Estoy loca Con la boca abierta Por como trabajó Este iluminador Porque obviamente No me lo esperaba Así de esa manera Pero en realidad Todo estuvo Hermosísimo Me encantó Desde cómo funcionan Todos los productos Hasta el empaque Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esa dedita hasta arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantener una en contacto Y nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Chau